¿Su nombre, Mayor? Ignacio Reyes, Mayor del Cuerpo de Obrero de Piedra Blanca. Este camión que se deslizó al desplazarse con otras bandanas que estaban mal parqueadas en la vía. ¿Me dicen que hay tres camiones involucrados? Por ahora hay dos camiones involucrados, nada más. Y tenemos un derramamiento de combustible aquí actual. Mandamos a la unidad a buscar un material o que hace RIM para controlar ese derramamiento de combustible. ¿Mayor, no hubo personas heridas en este accidente? Gracias a Dios no tenemos personas en su lado. ¿Tu nombre? El Ejí. ¿Tú eres el conductor de las patanas? Sí. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Fue con el Dovois. En una bajada se metió. Iba a la derecha y se metió así. Yo frené un poco y venía atrás. ¿Quién tuvo la culpa de este accidente de tránsito? El equivalente del Dovois. ¿Aquí está estacionado allá, verdad? Sí, se prometió. ¿Cuántas patanas hay involucradas aquí? ¿Cuántas patanas? Ok, gracias a Dios que no hay personas heridas, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios. Ok, ¿tu nombre nuevamente? El. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!